Música Que onda banda, bienvenidos a un nuevo video de Leoncito Ya después de mucho, mucho, mucho tiempo que no había subido nada En esta ocasión les voy a compartir unos pequeños detallitos estéticos que le voy a poner a Leoncito Que la verdad no me lleve ni 300 pesos y yo creo que se va a ver muy, muy bien Entonces banda, es lo que vamos a hacer el día de hoy Aquí lo tenemos, el poderoso Leon Y bueno banda, esto es lo que compramos, le digo que ni 300 pesos me lleve Fueron como 304 pesos Y pues obviamente el Mercado Libre me salió gratis el envío Entonces lo primero pues son estos taponcitos Para las ruedas que me van a dar 10 caballos de fuerza por cada uno Son 4 Y este y este, bueno Uno es un lip frontal Y el otro es una extensión de alerón Entonces yo creo que se van a ver muy bien La verdad no, ya tenía tiempo que no le ponía nada al carro Como he estado trabajando bien Y no había tenido la necesidad ni el dinero Dije pues esta vez vamos a hacerle algo sencillo Pero que se vea bien Entonces, perdón, es lo que vamos a hacer Ya lo estamos abriendo A ver, permítanme Ok, entonces este primero que abrimos Es el La extensión de alerón Trae su cinta doble cara Y aquí trae Las esquinas Si se dan cuenta es en fibra de carbono Y aquí trae la terminación Espero que se pueda ver Trae su cinta doble cara también Es lo que le da la forma de patito A nuestra extensión de alerón El otro es el lip frontal Permítanme otra vez Este otro es el lip frontal Obviamente es más ancho Más largo Trae su cinta doble cara Y aquí trae Espero se alcance a ver Ahí trae sus pijas Sus tornillitos Para fijarlo también a la fascia Y pues eso es lo que vamos a hacer El día de hoy bandera Lo vamos a instalar A ver que tal quedan Y bueno banda Pues ya vamos a poner el día de hoy Los accesorios que teníamos Comprados Aquí ya dejé Lo que es la extensión de alerón En el sol Para que se pueda moldar Más fácilmente Para que le dé el calor Y esas son Son las piecitas Que les digo Que van en las esquinas Para que Pues mantenga la forma Vean son dos Y también traen Su respectiva cinta doble cara Vamos a limpiar la zona con thinner Y Ah como les decía Aquí trae la cinta doble cara Para poder Este Pegarla al Al alerón Mire mande Lo acabo de presentar Obviamente es universal Y pues es El tamaño muy Extenso para recortar Entonces Ya bien pegadito Quedaría Más o menos así No se ve mal Se ve muy bien Lo voy a cortar Yo creo que aquí al ras Y voy a medir bien Exactamente Cuanto Este Tengo que cortar Para ver Como poner las Basecitas de aquí Y bueno Ya tengo recortado A la medida Según yo Y ya le puse Dos tiras Arriba y abajo De cinta doble cara Y ya nada más Voy a poner Las que van a las orillitas Para tener bien la medida Bueno no bien la medida Centrarlo bien Y que nos quede Justamente En el En el alerón Miren Me sobró este pedazo Entonces voy a checar Que onda Y les muestro Y bueno banda Ya quedó instalado Nuestro Lip universal Estas son las Esquinitas Que les decía Son de plástico Y le da la forma Al resto del alerón Lo instalé Lo mejor posible Jeje Para que no se notara Quedó bien Al ras Aquí está el otro lado Y Se ve muy muy coqueto Ahora lo que voy a hacer Es instalar Nuestro Lip Frontal Ahí donde está El frente Y el perrito Y a ver que pasa banda Y bueno banda Ya tenemos aquí Nuestro Lip Nuestro Lip Samurai En fibra de carbono La neta La neta Creo que en la cámara No se nota muy chido Pero En vivo La neta Si Si se ve Interesante A mi si me gustó La neta Como quedó La neta Si se ve chido Igual ya le puse Los taponcitos Aquí Los rojos Entonces pues ya Eso no se los mostré Porque cualquiera sabe Pero Ya quedó aquí Nuestro Lip Frontal Y por la parte De atrás Quedó aquí Nuestro Alerón Nuestra extensión De alerón Igual es flexible Como ya les había dicho La neta Si se ve chido Si le da Otra vista Aquí hay mucho sol Perdonen el sol Pero A mi Si me gustó Ese es el alerón De cajuela Y nuevamente Les muestro Como quedó El Lip Frontal Tipo Samurai Fibra de carbono Blanco Entonces banda Si les gustó El video Los invito a que se suscriban Que le den like Que compartan Obviamente Y nos vemos En la que sigue Cuídense Saludos Y bye